¡Hola, bebis! ¿Cómo andan, mis amichas? Espero que estén todas muy bien, que estén teniendo un buen... No sé cuándo se va a subir este video. Y yo suponía que ya iba a tener mi cámara, pero no la tengo, amor. Todavía no la tengo porque la fui a buscar. Ya está, lista, fui. Con la tarasca. Dije, listo, ya está, está lista, pin. Me la dan, no anda. Dale, dale, Marisa. Dale, Marisa, esto no anda, ¿qué me estás dando? Bueno, se la volví a dejar. Es una boludez lo que le falta, nada, ínfimo. Así que estimo que... Bueno, quizás para cuando suba este video ya la voy a tener la cámara. Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Pero mientras tanto seguimos grabando con el celu. Aunque tenga que grabar con un Nokia 1100, yo voy a subir video todos los días, amor. Porque es mi compromiso con esta comunidad, carajo. A re que el Nokia 1100 no tiene cámara, me parece, ¿se acuerdan? Yo tenía un Nokia 1100, jugaba la viborita, el mejor juego. La viborita larga, te quedaba larga y ya, ya era un quilombo, ya ahí perdías. Pero el mejor juego de la historia, la viborita del Nokia 1100. Dios mío, no entiendo por qué los celulares de ahora no traen el juego de la viborita. O sea, algo tan básico, ¿no? Bueno, amigas, paren. Porque yo mucho, mucho bla, 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 pero hoy, concéntrense. Primero, miren, me planché el pelo. Esto sucede muy pocas veces, así que lo quiero lucir. ¿Por qué me planché el pelo? No sé, me pintó. Vi la planchita ahí que no la agarraba desde el 2019, más o menos. Y dije, ay, me voy a pegar un planchazo, a ver qué onda. Bueno, cuéntenme si les gusta. Arre, de golpe se volvía un canal de moda. No, ya vamos a hablar de pijas. No, igual hoy no vamos a hablar de pijas. Eso es lo que les quería decir. Hace mucho que no me planché el pelo. Y hace mucho, me lo planché porque es una ocasión especial, amor. Quiero decirlo. Me lo planché porque hoy volvemos a tocar el tema Torti Fraca, ¿ok? Hoy hablamos de pipis tortas que están en la mierda. Tortas con todo el amor del mundo. En realidad no son tortas, son bisexuales. Y bueno, un poquito somos todas bisexuales en esta comunidad, ¿no? Vamos a decirlo, ¿eh? Bueno, curiositas. Curiositas podríamos decir. Bueno, en fin. No solo es un Torti Pipis al rescate, sino que es un international. Porque esto sucede en la ciudad de New York, amor. Porque, gordi, no, estamos cada vez más internacionales, cada vez más deconstruidas, cada vez más abiertas. Yo desde siempre igual abierta, no importa. Cada vez más todo. Así que prepárense. Esto es un culebrón. Interviene. Argentina, United States, no sé cómo se pronuncia. Estados Unidos y Mexico City. Así que prepárense. Disfruten esto. Antes, suscríbanse. Porque realmente este Torti Fraca lo amerita. Suscríbanse, activen la campana, pongan like, dejen un comentario, todo. Y este video se lo dedicamos a May. Pipi, muy activa en la comunidad. No es ella la del mail, quiero decirlo. Pero ella siempre tiene los mejores torticomentarios. Así que este video se lo dedicamos a ella. Bueno, dice. Hola, fia y pipis. No digas mi nombre, decime Carmen. Te escribo porque estoy un poquito confundida y quiero saber urgentemente tu opinión. La ansiedad me está matando. Bueno, te cuento. Voy a tratar de resumir lo más posible. Aún no sé ni por dónde empezar. La historia es muy... ¡Muy! Dice, atípica. Sí, realmente es atípica. Resulta que hace casi tres años conocí a una chica junto con otra amiga y la integramos al grupo. A las pocas semanas ella se mudó a otra ciudad por trabajo en el país en cuestión en el que estamos viviendo todas, Estados Unidos. Siempre seguimos en contacto con ella porque la ciudad a la que se fue está en el mismo estado que nosotras. En el 2020, en septiembre, cuando el COVID empezó a aflojar acá, ella viajó a visitarnos porque quería estar en la ciudad donde vivo y se quedó conmigo en donde yo estaba viviendo. Pero jamás, jamás pasó nada, dice. Todo era 100% amistad. Y además, yo tenía novia en ese momento, dice. Un tremendo fraca que ni vale la pena que te cuente, dice. Ja, ja, ja. Bueno, es a otro mail, Gordy, si querés mandarnos. Bueno, ella se fue, después yo me mudé a Nueva York y una de nuestras mejores amigas en común estaba ahí por un tiempo y viajó a vernos. La chica en cuestión la llamaremos Pancracia. Pancracia era fan de Nueva York y viajó varias veces a vernos. Pero yo andaba en la mía y casi nunca la vi. Pero una de esas noches que coincidimos en el departamento de mi amiga nos contó que estaba saliendo con un chico. Me faltó aclarar que ambas, Pancracia y yo, somos bisexuales, dice. Y que por el tema de la visa y la green card y esas boludeces, se quería casar con él. Claro, ¿viste? Es que los latinos vamos a Estados Unidos y nos queremos casar con cualquier pelotudo que nos crucemos porque queremos la green card a toda costa. Después eso puede salir muy mal. Y vieron que hay gente que la garpa y cuando es arreglado, o sea, vos tenés que demostrar, ¿entendés? Que no es arreglado y tenés que presentar fotos del casamiento, tenés que convivir posta. O sea, la tenés que hacer en serio, no es que tipo, bueno, te pago y pon el gancho, ¿entendés? Bueno, ¿a quién le importa lo que estoy diciendo, no? A mí sola. Pero me va a llamar la atención como que se casen por la green card. Igual acá lo hacemos por la ciudadanía también, vamos a decirlo, ¿eh? Vamos a decirlo. Acá, acá lo hacemos. En Argentina lo hacemos por la ciudadanía italiana y la ciudadanía española. Porque agarramos que conoces a alguien y le decís, ¿tenés ciudadanía? Hablando de eso tengo que... Ay, Dios, como odio el tema de la ciudadanía. Tengo que ponerme las pilas con eso. Ay, tengo que sacar ese puto turno. Si alguien sacó el puto turno, porque yo les voy a contar las pipis que no están en los vivos. La de los vivos ya lo saben porque ya contesto, pero las que no están en los vivos. Mi hermano sacó la ciudadanía. Entonces yo tengo que adjuntar mi partida de nacimiento y no sé qué otra poronga más traducida a la carpeta de mi hermano y ya está. Como que supuestamente ya tengo todo el trámite hecho. Me toca la parte más fácil y no la hago. O sea, ¿alguien me explica por qué soy tan pelotuda? No lo sé. Pero como que no entiendo a dónde hay que entrar a sacar el turno, a qué hora, a qué día, qué hay que hacer. No entiendo. Si alguien sabe de eso, me asesora. Les agradezco mucho, mucho, muchísimo. Y después si quieren nos casamos y le doy la ciudadanía. Gracias. A ver, se casó con una pipi. Bueno, cuestión Pancracia. Arrancó a salir con un chabón y yo se quería casar por la green card. Listo. No le di importancia porque la vida de Pancracia me chupaba un huevo, sinceramente, y me valió. Me valió verga. Ah. Después, a los siete meses de estar en Nueva York, yo me volví a otra ciudad donde vivíamos antes. A Los Ángeles. Ah, y ella es Nueva York, Los Ángeles, Los Ángeles, Nueva York. Broadway, Hollywood, Hollywood, Broadway. Ay, qué amor, qué topísima. Bueno, y ella después se mudó acá con su novio y a los meses se casaron. O sea, todos en Los Ángeles ahora. Hasta ahí todo bien. Hasta que un día, en enero de este año, nos juntamos todas en un restaurante para darle la bienvenida al año. Y ahí nos contó que en realidad se había casado con este chico solo por los papeles. Y que él era un machirulo violento y horrible y le hizo cosas malas. Como por ejemplo, le pegó en la calle y ella corrió y vino a la policía y él le dijo a la policía que era ella la violenta. Y como ella no habla bien inglés, entre paréntesis pone ella, es de México, no se pudo defender. En ese momento se la llevaron detenida y él la dejó ahí para que escarmiente como tres días. Ay, no, Dios, qué horror. Chicas, esto es una película. Luego de eso, su situación cambió y todas le dijimos que ya se salga de ahí. Su marido es militar y se iba a ir unos meses. Ella lo dejó y se fue a vivir con una amiga. Pero él se enojó y puso abogados. Y ella ya no podía pagar los abogados. Entre paréntesis, la pipi me pone, es literalmente estar pagando 5 mil dólares por semana en abogados. Chicas, ¿cuánto ganan ustedes? No, en serio, porque ya me dijiste, viví en Nueva York, viví en Los Ángeles, Los Ángeles, Nueva York, Nueva York, Los Ángeles. Yo me pregunto cuando la gente tiene 5 mil dólares por semana en abogados. Pero es que sos multimillonaria, ¿cómo hacen? ¿Cuánto están ganando? No, es imposible de pagar. No entiendo si es porque yo soy muy argentina. El mundo tiene plata, no entiendo. Un montón esto. Y yo le dije que viniera a vivir conmigo, dice. Después yo me mudé y vino conmigo. En mi departamento con mi roomie ayuda un montón. Pero ahora es donde viene lo nuestro. Porque ustedes están diciendo, bueno, hasta acá todo bien. El fracaso amoroso de la amiga con el de la green card. No, acá viene la parte. Amor. Lo que está, mucha amistad, mucha amistad. De golpe se desconocieron las conchas. O se las conocieron demasiado también. No, 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 no. Esta historia no se la pueden perder. Hace como 3 semanas, dice. Llevamos mes y medio viviendo juntas, Pancracia y yo. Empecé a sentirme diferente con ella. No solo atraída físicamente, sino algo más. Yo no sabía que ella era bisexual. Entonces jamás hice nada. Pero era más que atracción física. Era más fuerte lo que sentía y siento. Desde que nos mudamos y empezamos a hacer todo juntas. Empezamos a decir como que, ay, somos esposas, bla, bla, bla. Y hacer bromas. Pero solo eran bromas. Después empezamos a abrazarnos. Y después los abrazos empezaron a ser cada vez más largos. Y siempre me decía que sentía paz en mis brazos. Y yo solo estaba ahí para ella por todo lo que pasó en su pasado. Una noche vino una amiga a cenar a casa. Y cuando ella se fue, me dijo que la trato especial cuando estamos solas y fría cuando estamos con nuestras amigas. Le dije que no notaba eso, pero que si ella lo decía era por algo. Esa noche nos abrazamos y nos agarramos las manos por horas y horas. Yo sentía que iba a explotar de amor. Ay, la amo, la concha, le iba a explotar. Como que el clítoris le estaba ahí latiendo. Se quería frotar con el otro clítoris. Digamos la verdad, digamos la verdad también. Me di cuenta que me estaba enamorando, dice. Pero a la vez estaba confundida y pensaba que era solo yo, solo de mi parte. Y no quería quedar y poner los emojis del payaso. Al día siguiente la tensión, no solo sexual, sino amorosa. No sé cómo decirlo o explicarlo. Era inaguantable, dice. No, claro, ya. Querías cogértela, casarte, besarla, decirle te amo, todo. Todo a la vez, todo a la vez querías hacer. Salimos con nuestras amigas todo el día y me abrazaba y me agarraba de la mano todo el tiempo. Al llegar a casa me dijo que no podía esperar a que nuestras amigas se fueran para estar a solas conmigo. Claro, no, ya está, chicas están enamoradas. Cásense. Esa noche nos besamos. Fueron besos muy hermosos, pero no solo nos besamos, también hablamos de todo. Me dijo que se estaba enamorando de mí, que me quería mucho. Y que lo único que sentía por mí era amor. Y ustedes dirán, ¿es un éxito amoroso? No. Banken. Banken porque falta la parte, el conflicto, el nudo de esta historia. Me contó que en México tuvo una novia por seis años y que nunca lo sacó a la luz. Porque allá en el pueblo de donde es ella la hubieran linchado, literalmente, de lo extremadamente conservador que es. Yo estaba así, pin, el emoji que le explota el cerebro. No me lo podía creer. Hablamos de nosotras y todo. Al día siguiente pasamos todo el día juntas y tuvimos una cita. Todo fue mágico y de solo pensar en eso siento de todo. Pero como siempre pipi, nunca impipi. No sé qué carajos hacer. Ayer empecé a tener mis dudas. Ella habla como si esto fuese a tener un final y a mí eso no me gusta. Pará, 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 pará. Acá arranca la cuestión. ¿Por qué ella habla como si fuera un final? Yo sé que todo termina y todas esas cosas, pero soy fan del Felices por Siempre. Ay, como la canción de María Becerra que igual es re triste. Ella me dijo que es de las que creen que cada persona es un ciclo en la vida de alguien. Ay, dice eso me mató. Porque esto recién empieza y ella ya está pensando en el final. Ay, 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 ay. Qué difícil. Le planteé esto y me dijo que lo dice. Porque quiere que esté consciente y que no me quiere lastimar en ningún momento. Que si pasa algo con lo de su divorcio. Ah, porque ella está todavía con ese quilombo. Ella se va a tener que ir. Que si mi roomie ya no quiere que se quede con nosotras, se va a tener que ir a otro estado donde vive su papá y no me quiere lastimar. Yo entiendo perfectamente eso, pero no puedo evitar que no me duela ni me preocupe lo que ella dice. Ay, no, las entiendo a las dos. Entiendo que ella está en una situación en la que tampoco puede, como que está muy en el aire con todo lo que le está pasando y viene de sufrir violencia de género, que no es joda. Entonces como que por ahí está sintiendo como que mucho respeto en cuanto a que no te ilusiones. Porque por ahí ella se siente muy en pelotas y cuando uno no está bien con uno o está medio en pelotas con uno mismo, probablemente esté re en pelotas con el otro. Pero a la vez también te entiendo a vos, a micha, porque cuando uno se enamora quiere todo, aunque después te dure poco y sabemos que igual se puede pudrir todo, pero mientras tanto la quiero vivir, ¿entendés? Como que obviamente, ya sé, ya estamos deconstruidos, el amor romántico, todo listo. Pero igual en el momento que estás enamorado, la querés vivir con enamoramiento. Como que bueno, si después me la doy contra la pared, me la doy. Ya me la di tantas veces, me la doy una vez más, no importa. Pero a mí la ilusión me gusta un poco, ¿ok? No te voy a mentir. Bueno, dice, también está el tema de que ella... Ah, no, esto ya lo leí. Ah, no, también está el tema de que ella está casada y que no le podemos decir a nadie lo nuestro. Porque si llega a los oídos equivocados, ella puede tener problemas legales con lo de su divorcio y eso me preocupa. Entre paréntesis pone, el marido puede anular el matrimonio por falso y por adulterio y ella va a perder todo y encima tener que pagarle una multa. Pero pará, ¿eso sigue siendo así en Estados Unidos? Porque acá cambió, ¿o no? Ay, no, no sé, igual me parece que estoy metida de chamuyo. Pero me parece que acá cambió, como la pelotude del adulterio y todo eso, ¿no? Pónganme en los comentarios si saben algo. Dice, por el chabón, ella no siente nada y eso no me preocupa porque siempre lo supe desde antes de enamorarme de ella. Pero yo nunca fui de ocultarme con mis parejas y el hecho de no poder decirle a nuestras amigas me pone triste. No sé si triste es la palabra, pero no me gusta cómo eso me hace sentir. Claro, yo te entiendo, Micha, igual. Ay, no, es que es muy difícil este mail. No sé qué opinar porque las entiendo a las dos. También si la otra puede tener problemas, tipo, bueno, nada, de calladita, gordita y de muditas. Tijeretén de muditas para que no haya quilombo. Y a la vez también entiendo que vos... Me cuestan mucho los tortifracas porque yo como empatizo mucho con las minas no tengo de qué lado pararme acá, ¿entendés? Como que si hay un hombre le echamos la culpa al hombre. Es todo mucho más fácil. Pero acá, ¿qué hago? No puedo, estoy desorientada. Ayúdenme. Bueno, entonces dice... Ella dice que dejemos que todo fluya y que de última veremos cuándo es el momento de hacerlo. El hecho de no poder decirle al mundo ella es mi novia, Pancracia, me hace sentir incómoda. Ella me dijo lo mismo, que está cansada de ocultarse y que si fuera por ella ya lo hubiera hecho público en todos lados. Pero que me diga que lo quiere hacer no me es suficiente. Ay, a mí, cha, ay, 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 qué difícil. Pipis, ¿qué hago? No sé, no sé, no tengo idea. ¿Qué hago? Dice, freno todo para no avanzar y después sufrir mucho. Sigo para adelante y ver cómo me va mientras caminamos juntas. Juro que todo este tiempo me pongo en su lugar porque trato de entender su situación, pero a la vez no sé, tengo miedo. Espero me leas. Gracias por este espacio, Fia. Es muy grande lo que haces. Te felicito y te aplaudo de pie. Mi vida, muchas gracias. Ay, a mí, cha, no, qué difícil. O sea, para mí frenar todo no es una opción, perdón. Pero ponele, no, o sea, voy a volver a hablar de mí. Perdón que sea tan autorreferencial, pero cuando yo arranqué con Belita, que él se iba a ir a la mierda, iba a estar tres meses nada más en el país, yo tenía la opción de jugármela esos tres meses y si me enganchaba, después nada. Lloraríamos con las pipis. O cortar todo de antes para no engancharme. Y mira cómo resultó al final, ¿entendés? Tipo, el chabón al final no se fue. Se quedó por mí. Ah, rey. Y ella aprovechaba y mostraba su pelo planchado. No se quedó por mí. Bueno, sí, se quedó por mí. ¿Por qué no? ¿Por qué? No, tomó la decisión de quedarte porque le estaba gustando mucho su vida acá, casualmente, al lado mío, ¿verdad? Hoy estoy, me planché el pelo, me creo mil, boludo, olvídate. Hay que plancharse el pelo. Hoy estaba yo medio para abajo, la verdad. Y me maquillé, me planché el pelo, me puse linda, dije, chau, se va toda la mierda. Mirá cómo pin, subió autoestima, de golpe. Hay que hacerse un peinado cuando uno está triste. Bueno, pare, no estaba hablando de eso, ¿entendés? Entonces, para mí no jugártela nunca, no, no, no sé. Entiendo el cagazo, porque a mí me pasaba lo mismo. Pero digo, el no, o sea, que salga mal puede pasar. El no ya lo tenés. Que salga mal puede pasar. Ahora, ¿y si sale bien y te la estás perdiendo por cagona? No sé. Si realmente esto es una etapa y a la mina en unos meses le sale el divorcio y son las dos conchas más felices del mundo, ¿entendés? Y digo, no sé. Para mí hay una diferencia de que ella no quiera mostrarte, porque eso sí me parecería raro, a que de verdad esté pasando una situación así legal en la que no pueda como blanquear esta situación. ¿Se entiende? Como una cosa es la intención de ella y otra cosa son las circunstancias de la vida que, bueno, a veces son una garcha. Pero no sé qué... Ay, no sé, para mí jugátela. No sé. Y bueno, y después si sale mal, amicha, acá estamos. Acá estamos para reírnos, para llorar, para abrazarnos, para putearla. Si hay que putearla, perdón, perdón. Después le pedimos disculpas. Le parte todo del duelo. Y si sale bien, mandá foto. Manda foto y video. Y si es video hot, mejor. Porque acá hay un montón de curiosas, te digo la verdad. En esta comunidad hay un montón de trocuriosas. Así que si me mandás un video hot, yo lo paso al Telegram. ¿Sabés qué? Se me definen, se me dan vuelta con un panqueque todas. ¡Olvidate! Por ahí también yo se lo puedo mandar a Lali a ver si la motivo como para ver si... ¿No? Que yo tengo ciertas fantasías con Lali. Esposito. A nadie le importaba esto. ¡A nadie le importa, fiaba! Bueno, amichas, pongan en los comentarios a ver ustedes qué opinan, si les resulta raro esto. ¿Qué opinan de esto? También de que tipo... Las personas son ciclos. Me dijo que cada persona es un ciclo en la vida de alguien. ¿O qué les pasa a ustedes cuando se enamoran? Como todo, todo. A ver, a ver. ¿Qué opinan de Pancracia? De la pipi que mandó el mail que quiere ser llamada como... Casi digo el nombre real. Carmen. ¡Team Carmen! ¡Team Pancracia! ¡Team Nadie! ¡Team heteroguriosa! ¡Team bisexual! No nos pongamos títulos. Y pinta a mí. De allá. ¿Qué nos vamos a venir a hacer acá las que? No, bueno, bueno, bueno. Te voy a terminar este video acá porque se va a desvirtuar todo. Las amo con todo el corazón y nos estamos viendo. ¡Adiósito! Lali, te amo. Dame bola. Lali, por vos dejo a Belita. No, mentira. Podemos hacer un trío, Lali. No te olvides nunca de eso. No te olvides nunca de eso. No te olvides.